Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este AC Cobra que ahora se convierte en un automóvil totalmente eléctrico bueno, como sabemos, este roster inglés que dio origen a los famosos Shelby Cobra se va a relanzar con una serie que va a tener solamente 58 ejemplares y van a ser totalmente eléctricos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien es un amante de los modelos Cobra, seguramente sabrá que antes de que Kirill Shelby bueno, como todos seamos, Kirill Shelby fue interpretado por Matt Damon en Ford vs Ferrari película que se estrenó hace casi un año y que resultó muy exitosa, sobre todo cuando ganó dos premios Oscar bueno, decidiera colocarle un inmenso bloque tipo V8 de Ford para crear esa bestia que todos conocen y bueno, que también le encanta a todos de nosotros bueno, pero este clásico roster ya existía al otro lado del Atlántico cuando la compañía AC Cars decidió crear este mítico automóvil eso sí, con prestaciones mucho más contenidas bueno, llama la atención ver cómo ha cambiado la historia hasta hoy porque ahora esta compañía automotriz británica ha anunciado que volverá a lanzar este famoso roster de hecho, siguiendo la tendencia de otros fabricantes de automóviles clásicos lo hará con un renovado tren motriz que hará que el famoso Cobra sea un auto totalmente eléctrico bueno, este modelo va a recibir el nombre de AC Cobra Series 1 Electric bueno, y se va a lanzar se va a lanzar como una edición limitada que va a tener solamente 58 ejemplares que van a sustituir los habituales bloques de combustión por otros eléctricos alimentados por una batería de 54 KWH esta mecánica le permite ofrecer una gran autonomía de 241 kilómetros aproximadamente y una potencia que va a tener como par máximo 500 Nm y va a tener un 0 a 100 en 6,7 segundos y un total de 1250 kilos como peso bueno, todo esto en un modelo por lo demás va a ser idéntico al original tanto en el diseño exterior como también en el interior aunque la compañía AC Cars si ha revisado aspectos como la dirección, los frenos y otros detalles para adaptarlo a los estándares de hoy en día bueno, de manera bien tradicional este AC Cobra Series 1 Electric la firma AC Cars también va a producir otra versión adicional que sí, que seguirá contando con un motor normal de hecho, seguirá confiando en la estadounidense Ford y bueno, este modelo va a recibir el nombre de AC Cobra 140 Charger Edition y el bloque elegido va a ser un moderno EcoBoost de 2,7 que va a tener 2,7 litros como el utilizado en el Mustang de hoy en día con el que podrá tener una potencia de 355 CV y bueno, como par máximo tendrá 440 Nm y bueno, y además tendrá un peso de tendrá como peso 1100 kilos además va a lucir el mismo estilo clásico de su versión de su gemelo eléctrico y bueno, de su hermano eléctrico quiero decir y se va a ofrecer también y se va a ofrecer también con una serie que va a tener 58 ejemplares y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao